La alcaldesa Patricia de Ceballos agradeció al pueblo de San Cristóbal por el respaldo a Daniel Ceballos en las elecciones primarias a la Asamblea Nacional. Mi agradecimiento, toda mi gratitud de parte de Daniel, de mis hijos, de mi familia, por ese apoyo, por demostrar nuevamente el Táchira que Daniel es un hombre inocente, que está injustamente preso y que está exigiendo su libertad. Ahora, con Daniel, como diputado a la Asamblea Nacional, tiene el gobierno la obligación de entender que esto es un pueblo que no se rinde y que va a luchar sin cansancio por la libertad de Daniel Ceballos, de los presos políticos en Venezuela y por la libertad de un país que reclama justicia y que reclama derechos para todos los venezolanos. Dio a conocer que aún Daniel Ceballos ignora el resultado de las primarias, pero espera hoy lunes comunicarse con él. Israel Huérfano, TV Pemex.